Un panorama estelar se vivirá en nuestra comuna, ya que el Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, junto a la Fundación Arauco y a la Oficina Municipal de la Juventud, realizaron el lanzamiento de los talleres de Astronomía y Meteorología, que se ejecutarán en cuatro escuelas de Alicantén. Entre ellas está nuestro establecimiento. Estos talleres buscan despertar en los jóvenes el gusto por la ciencia y el universo. Las enseñanzas son variadas. Si yo te cuento cómo es el sistema solar y te lo explico en detalle, claro, yo te puedo decir que tú vas a aprender el sistema solar. Pero si tú lo aprendes y lo pones en un contexto más amplio, al final del día, yo lo que esperaría que con estos talleres los niños aprendan el pensamiento racional. A saber que dos más dos son siempre cuatro y que siete por siete son siempre cuarenta y nueve y que las cosas tienen una causalidad. Hay una causa y hay un efecto, y una causa y un efecto que van siempre tomadas de la mano. Y yo creo que en la medida que se internalicen en los jóvenes, en los niños, en los no tan niños, ya los de la enseñanza media, que la ciencia es una metodología muy limpia y muy clara. Es como un juego de ajedrez. Entonces, al final, lo que yo quisiera es ver que los niños supieran pensar mejor, más ordenadito y más claro. Los talleres se impartirán en enseñanza básica y media y cuentan con la instrumentación necesaria, un telescopio, una estación meteorológica, binoculares, un planisferio estelar y una bibliografía para la investigación. En cuanto a la enseñanza, dos profesoras del liceo estarán a cargo de los cursos, quienes han tenido capacitaciones con los docentes de la Universidad de Chile y están preparadas para dictar las clases. Las materias corresponderán a exploración planetaria, el clima, el tiempo y su medición, las estrellas, los planetas, la luna, en fin, una variedad de temas interesantes para que aprendan los jóvenes. Con la idea de realizar proyectos científicos en el área de la meteorología y la astronomía. Me contactaron desde acá, del Departamento de Educación, para ver qué es lo que yo podía hacer referente al tema. Asesorar constantemente a los profesores que estén a cargo de los talleres. Asesorarlos en el sentido de proponerles proyectos, proponerles actividades, venir a hacer clases. También, como es de astronomía, acompañarlos durante la observación y también en la toma de datos por la parte de meteorología. Una excelente oportunidad tendrán los estudiantes de nuestro establecimiento en los talleres de astronomía y meteorología que comenzarán este segundo semestre. Podrán ver con sus propios ojos desde telescopios, hacer mediciones del tiempo, ubicar las constelaciones, etc. Una cantidad de conocimientos que les permitirá participar de ferias científicas, de despertar la curiosidad por otras ciencias y de explorar el infinito universo para conocer de dónde venimos.